El narco cabello es una chica mala Todos distraídos, incapaz de no mirarla Ropa tan intensa, jaqueta y mini falda No pienso en más que mirarla solo en una cama Yo quiero tenerla, solo poseerla Los rumores dicen que su cuerpo es complacencia Todo natural, no hay nada plástico en ella Se pone puntillas, es elástica y perversa Porque los susurros dicen que ella tiene una fama No lo creas hasta verlo, prueba que ella es una dama Y si siempre he sido mejor que en ti Si lo aprendo en la marcha Así que necesito una sesión privada, ¿me entiendes? Dice no es chica fácil, la verdad es complicada Y eso es lo mejor de todo, la obsesión que ella me marca En realidad no soy paciente, no hay duda que estoy en calma Pero ella me ha cautivado a su juego, yo voy a entrar Es como un demonio de coca Lleva la fiesta toda hora Los rumores dicen que estás sola Y si te muestran, muéstramelo ahora Y si te muestran, muéstramelo ahora Dicen que visiste como josa Que te besa mejor sin ropa Dicen que te gusta escapar Que hasta tarde te gusta estar Dicen tuviste un par de novios Que no te supieron tratar Que tus amigas ya te odian Porque eres lo mejor que hay Eres ardiente y fría también De dónde salió nadie lo puede entender Y si no es sensual, no sabe actuar Y si con acción no se sabe controlar Y todos dicen que es la envidia del cielo Que seguro estoy, no hay bendición en ello Son las perversosas, sin que tu alma se corte Mi mente ya está y me llena de obsesiones Tiene malas intenciones Como un demonio de coca Que va a la fiesta a toda hora Como un fiesta que está sola Como un chico nuestro niño ahora Es como un demonio de coca Que va a la fiesta a toda hora Rumores dicen que está sola Oh chica muéstramelo ahora Oh chica muéstramelo ahora Es como un demonio de coca Que va a la fiesta a toda hora Que va a la fiesta a toda hora Que va a la fiesta a toda hora Es como un demonio de coca Lleva la fiesta a toda hora Rumores dicen que estás sola Hoy chica muéstramelo ahora